Contar el mundo desde América Latina es el eje del ciclo de cine federal que se inauguró ayer en nuestra universidad y se va a desarrollar hasta el 21 de agosto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo fue pensado de eso? Vamos a estar hablando con Germán Calvi que ya me está acompañando. Gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Estamos muy contentos de estar en la universidad. La verdad que el ciclo de cine del CLACSO surge el año pasado. CLACSO hace una conferencia habitualmente cada tres años, que es cuando elige autoridades. Entonces, como es una red de investigadores en ciencias sociales, continental, aprovecha para hacer un evento más que una reunión científica. Entonces, junta investigadores con líderes políticos y analiza qué está pasando en el mundo y analiza algunos tópicos. Entonces, el año pasado se propuso pensar el mundo desde América Latina. Entonces, nosotros tenemos un grupo de trabajo de CLACSO de 30 investigadores de 11 países del continente que se llama Políticas y producción audiovisual en la era digital en América Latina. Entonces, analizamos qué es lo que cambia y qué es lo que sigue igual en esto de contar historias en lenguaje audiovisual en esa escala. Y le propusimos, ¿por qué no hacemos un ciclo de cine para que sea una de las agendas de CLACSO? Y funcionó muy bien. Tuvo muchísima convocatoria. Se involucraron muchísimos cineastas. Y los investigadores se apropiaron de esto como un ámbito que cataliza la discusión, que la potencia, que le da un sentido, que polemiza. Entonces, funcionó como un hermoso disparador y muchas provincias, investigadores de muchas provincias del país, dirigentes políticos de muchas provincias del país y de Paraguay y de Uruguay, propusieron a CLACSO hacer una edición 2019 pero itinerante. Entonces, por eso lo llamamos Federal y hemos hecho este año en La Rioja, en Tucumán, en el Conurbano y en Río Cuarto. Y persiguiendo este objetivo, ¿cuál fue el criterio por el cual seleccionaron las proyecciones, justamente los documentales, ficcionales que participan en esta edición? Fue un ida y vuelta. Empezamos, siempre que ocurren las curadorías de este tipo de ciclos, uno intenta conciliar los mejores criterios de acuerdo al público. Entonces, esto tenía una parte académica y una parte política. Hubo una mirada antropológica, entonces, cómo contar el mundo desde América Latina con esa mirada antropológica y se puso un foco en pueblos originarios. Películas producidas en los últimos cinco años en donde no sean contados los pueblos originarios, sino que ellos se cuenten a sí mismos. Entonces, por eso hay un foco muy importante para nosotros de películas muy valiosas que encarnan la propia mirada. Un poco el que está más avanzado es el Estado plurinacional de Bolivia, en ese sentido, y las películas bolivianas tienen una impronta, más decir, estamos presentes, esta es nuestra agenda. Y eso se nota entre las películas. Las otras, brasileras, argentinas, son más de denuncia de la situación actual y de las demandas, lo que quedó pendiente de la agenda del siglo XVIII en la relación con los derechos de los pueblos originarios. Y para nosotros es un gran punto de partida, porque tiene mucho que ver con nuestra identidad, tiene mucho que ver con nuestro valor, pero sobre todo tiene mucho que ver con la discusión del futuro. Para nosotros hay una discusión humanista, que está arriba de la mesa, y es la relación con los hombres, la relación con la naturaleza, la relación con la creación y la distribución de valor en la sociedad. Y la mirada más limpia y más transparente tiene que ver con los pueblos originarios, porque está despojada de todos los fetiches de la postmodernidad, que le agregan cierta complejidad, cierta velocidad, cierto vértigo a ese debate, y no lo resuelven, y no lo abordan. Pasa a ser una discusión de fetiches y de símbolos que se empiezan a distorsionar en esa búsqueda. ¿Y los cineastas argentinos están apostando por este tipo de producciones, encuentran el espacio para contar este tipo de historias, teniendo en cuenta que últimamente la producción audiovisual está atravesando una situación que no es ajena a la que estamos atravesando todos en el país? La pregunta es bastante complicada de analizar en poco tiempo, en el sentido de que sí, los cineastas argentinos están muy comprometidos con lo que pasa hoy en el mundo, y trabajan fuertemente para darle visibilidad a los temas que afectan a nuestra sociedad. Y lo hacen a pesar de las reglas de juego, muchas veces, que tiene el mercado y que tiene el Estado, en relación a promover un lenguaje como el cine, que es tan potente. Y en términos del rol del Estado en ese juego, algo que pasó es que cambió el paradigma. Veníamos de un Estado que entendía la cultura desde la diversidad y que entendía la comunicación como un derecho. Y pasamos a un gobierno del Estado que entiende la cultura de la homogeneidad del que tiene el poder y tensiona contra lo diferente y que entiende la comunicación como un negocio. Entonces, en ese cambio de paradigma, los más débiles quedan afuera. Y eso es lo que pasó estos cuatro años en ese sentido, que hay una pérdida de voces, que hay una pérdida de diversidad cultural, que hay una pérdida de calidad en términos del proceso. Para nosotros calidad no es solamente el producto, sino también el proceso, que haya contenidos de todas las regiones del país, o solo el área metropolitana de Buenos Aires, es muy significativo en términos de cómo nos construimos. Nosotros estamos trabajando, el grupo de trabajo tiene planes de trabajo trianuales, 2016-2019, estamos concluyendo con un libro. Y en ese libro ponemos en debate lo que uno naturaliza en este momento. Entonces, hoy hemos naturalizado mirar contenidos en el negocio audiovisual a través de una plataforma que me lo ofrece por streaming. O sea, eso quiere decir que tengo internet en mi hogar y que puedo ver un contenido sin necesidad de descargarlo a una computadora y luego verlo desde ese archivo en la computadora. Entonces, esa manera de naturalizar un consumo cultural, como es mirar series o mirar películas en el hogar, nos lleva a pensar dónde se producen esas series. Claro, y estamos consumiendo en realidad relatos del exterior que no son propios y justamente que no reflejan nuestra historia, la historia de los argentinos y lo que estamos viviendo. Entonces decíamos, más del 90%, o sea, en Netflix hoy hay 2%, no llegan 3% los contenidos nacionales que hay en esa plataforma. 97% no son de producción nacional. Pero al margen de eso, cuando está presente América Latina en un contenido de una de estas series, en más del 80% de los casos, aunque esté producida en otro lugar, está en el lugar de la crisis, en el lugar del narcotráfico, en el lugar de la violencia o en el lugar del deporte. Entonces, alguien que pasa muchas horas de su día mirando este tipo de contenidos a través de este tipo de plataformas, ¿qué piensa de su continente? ¿Qué idea se hace? Siendo que Latinoamérica no es eso, no hay más narcotráfico que en otros continentes, sino que hay menos, sobre todo en el continente Norteamérica, es decir, que tiene las peores crisis humanitarias en toda América, donde hay menos grado de solidaridad, viene un maremoto o viene un viento, y ya quedan desprotegidos y librados a la suerte del mundo, porque no tienen obra social, porque no tienen contención, porque no tienen nada, no existe el Estado y los entramados que tenemos nosotros. Entonces, cuando vos, un niño que se educa mirando contenidos de otro país, llega adulto y está acostumbrado a disfrutar que le cuenten historias de esa manera en la que le cuenta otro país, entonces después es muy fácil decir, no nos gusta el cine argentino, no, y todos esos mitos, la historia permitió derrumbarlos. Hay series infantiles argentinas, como Zamba, por ejemplo, o contenidos culturales educativos, que siempre decimos que son aburridos, como mentira la verdad, que lograron derrumbar todos los mitos, ser nominados a los Emmy internacionales, lograr que la filosofía, lograr que la matemática se discuta apasionadamente en las aulas, desde la televisión, lograr que contenidos nacionales que hablan de nuestra historia interpelen a nuevas generaciones, y algo que se logró en los últimos años había sido que la gente elija el contenido local. Esto también, che, nos gusta el contenido afuera, nos gusta el contenido bonaerense, o el mito de la calidad, y nosotros ponemos en discusiones. Y lo ponemos en discusiones a través de experiencias en todos los países. Rescatamos lo mejor de las experiencias de políticas públicas audiovisuales en cada país del continente, y de verdad que ya no son ideas, ya son prácticas, prácticas que lograron resultados y resultados que avalaron que es por ahí. Y entonces, nos parece que eso es lo que está pasando hoy. Por eso es tan importante, digo, escuchar el reclamo de los trabajadores cuando están pidiendo que se corten estos despidos en organismos estatales como el Inca, o que se vuelvan a retomar aquellos polos audiovisuales que se habían creado, para que también se escuchen las voces del interior, ¿no? Obviamente que siempre Buenos Aires es el privilegiado, porque es el que recibe siempre los primeros beneficios, pero con esta federalización que se había logrado a nivel comunicación, podríamos escuchar las voces del interior del interior, ¿no? Y eso hoy no se está viendo. Es más triste que eso, en cierto sentido, porque cuando vos pensás desde la lógica del mercado, desaparece la lógica del territorio, porque el mercado no tiene territorio, y porque en los países como el nuestro, ocurre solamente en el área metropolitana. Entonces, ¿dónde está? Dios atiende en capital, ¿no? Se reproduce esto, y las tensiones de los grandes bancos extranjeros que operan en la bolsa solo existen a 20 cuadras de la city financiera de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si vos tomás decisiones desde ese lugar, en un mundo en el cual las grandes cadenas internacionales, Pixar, Turner, Fox, entran a América Latina y ordenan el mercado, pensar eso desde Río Cuarto te reduce a ser un consumidor. Entonces nosotros proponemos que no. ¿Cómo pensar el mundo desde Río Cuarto en donde vos seas un protagonista? Entonces, no me importa cómo se ordena. Lo que yo quiero es que yo sea un jugador de lo que resulte de eso. Es ingenuo decir yo me voy a sentar en igual de condiciones con Google o con Netflix o con Pixar, pero es necio resignar lo que hay que hacer para sentarse. ¿Está bien? Entonces hoy experiencias como Mercosur o como Unasur son la manera para sentarse. Si no nos sentamos, lo que está pasando es que cada año 10.000, 15.000 millones de dólares de estos consumos culturales, ni te cuento la Playstation, o lo que es el entretenimiento que se juega en consola, ¿está bien? van hacia otros territorios que conciben las reglas de juego y las tecnologías a través de las cuales nosotros nos entretenemos. Si como sociedad resignamos eso durante 10 años más, la simetría que hoy hay entre Google y el Estado Argentino, ¿está bien? entre Amazon y el Estado Argentino, crece exponencialmente. Porque vos perdés la capacidad de formar guionistas, técnicos, desarrolladores de software, ¿está bien? que estén a la altura de los próximos tres saltos tecnológicos. Te atrasás en términos de la capacidad instalada de tecnología, te atrasás en términos del ejercicio, que para nosotros las universidades son el espacio natural, de concebir el futuro. Hay que diseñar ese futuro con Río Cuarto adentro, con Córdoba adentro, con Argentina adentro, en donde decir yo de qué quiero trabajar en el sector audiovisual. ¿Cómo generar el juego para tener una vida laboral digna? ¿Cómo digo, che, voy a laburar 30 años en esto, me voy a jubilar a tal edad, y va a pasar esto? Apropiándote de ese valor, generando reglas de juego en donde se empuje en esa dirección. Si vos decís, no, la uberización de la economía llegó para quedarse para siempre, ya está, agarró una bici... Germán, y contame en este contexto cómo se gesta este observatorio del sector audiovisual y en qué andan trabajando. Lo creamos en el año 2012, en ese momento, el Instituto Nacional de Cine, lo que era el AFCA, que hoy es el NACOM, el sistema, la televisión pública, que hoy EDUCAR, que hoy integra en el Sistema Nacional de Medios y Contenidos Públicos, no tenían información de la industria audiovisual. Eso, en el año 76, se había resignado al mercado. El Estado se retira y solamente el mercado tiene esa información. Entonces, a la hora de tomar una decisión de cuánto invertir en un contenido, cuánto tiempo asignarle, cómo son las condiciones de trabajo, el Estado no tenía esa información. Decís, che, ¿cómo pienso esto para La Rioja? Para Santa Cruz. No estaba esa información, no existía esa información. Entonces, con muchas universidades, la Universidad de Quilmes, de Lanús, de Arturo Jauretche, de la Facultad de Periodismo, en La Plata, generamos un grupo muy intenso que forjó una agenda entre las universidades, las áreas del Estado, los sindicatos y las asociaciones y cámaras empresariales. Y ahí, lo decían, hacemos un ring con regla, ¿no? Usted podía pegar abajo el cinto, golpeaba entre un minuto y paraba. Claro, hay que marcar la regla. Había 15 rounds y nos cagamos a piña. Y eso fue muy bueno, muy bueno, porque se generaron muchos intercambios, se generaron puentes, se generaron canales de comunicación que facilitaron acuerdos. Hoy, trabajamos en tres líneas. Una línea es generación de conocimiento. Tiene que ver con este grupo de trabajo CLACSO, tiene que ver con las tareas de investigación, tiene que ver con el trabajo con el sector. Tenemos acuerdos con los sindicatos y con las cámaras y asociaciones del sector generando información. Otro es formación. Argentina tiene dos realidades que atender. Somos un país con una gran cantidad de profesionales en el área de la comunicación que tiene una industria poco profesionalizada. Esa paradoja, ¿está bien? Entonces, trabajamos posgrado. Nosotros asumimos que el grado está resuelto. Argentina tiene en muchísimas ciudades del país carreras de formación tanto cinematográfica como en ciencias de la comunicación, como en periodismo. y lo que queremos es trabajar esta parte del diseño. Cómo se piensa la era digital. Y después trabajamos proyectos especiales. Nosotros somos activistas políticos, entonces nos interesa mucho no perder la gimnasia con los ámbitos donde se toman las decisiones. Nosotros nos moviliza más la relación con el ámbito donde se toman las decisiones que el ejercicio académico. Entonces intentamos articular con sindicatos, con gobernadores, con intendentes, con áreas gubernamentales y agencias de otros países o de organismos internacionales algunos proyectos. Y entonces un poco con esos tres caminos intentamos gestionar la fundación del observatorio. Y dentro de este último eje, de esta última pata está la propuesta del ciclo de cine federal obviamente que reiteranos ya para terminar la entrevista porque en la televisión los tiempos se pasan rápido pero ¿por qué tiene que acercarse la gente y participar en esta propuesta? Son películas que tenés muy pocas ventanas para verlas y que estamos convencidos que verlas con otros enriquece muchísimo. Son películas necesarias para entender lo que está pasando en América Latina que es un territorio en disputa y para disfrutar el teatrino de la Trapalanda que está hermoso del Centro Cultural Leonardo Fabio y la universidad que pone a disposición del aula magna como espacio proyección que nos parece que es una experiencia linda encontrarnos ver cine ver cine nuestro y pensarnos tal cual muchísimas gracias por haber venido gracias a usted por la invitación de esta manera entonces con Germán Calvi analizábamos la producción y el consumo audiovisual en la Argentina y también los invitábamos a participar de este ciclo de cine federal vamos a hacer una pausa ya volvemos ¡Gracias! Gracias.